Estamos aquí en la sala de Popayán, el Parque Francisco José de Caldas, donde toda la gente viene a descansar y también a hablar del prójimo, por así decirlo. Pero hoy estamos con Paola Cosme para hablar sobre un ejercicio que a mi juicio es muy bonito, que es el ciclopaseo nocturno de los patojos, que se realiza todos los jueves y que ya lleva un buen tiempo aquí en la capital del departamento del Cauque. Por eso la invitamos para que nos cuente qué es eso de tomar una bicicleta e irse a andar las calles de la ciudad y qué hay detrás de eso. Paola, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y pues la oportunidad de darle a conocer a los patojos este ejercicio tan bonito de ciudadanía que hacemos. ¿Qué es eso de tomar una bicicleta e irse con varios ciudadanos a recorrer las calles de la ciudad? ¿Cómo nace esta idea y qué tanto se puede contar sobre ella? Bueno, nosotros ya llevamos un poco más de dos años en el ejercicio, empezó como un ciclopaseo, como un grupo de amigos que queremos salir a pedalear por la ciudad y conocer un poquito más, digamos como un poco parcharla, como decimos. Pero este ejercicio empezó a tener acogida semana tras semana, se empezaron a unir familias, niños, personas de la tercera edad, gente que hace mucho rato no desempolvaba la bici. Entonces, bueno, ya el ciclopaseo se convirtió más en un ejercicio ciudadano que nos invita a aportarle a la ciudad más que el ciclopaseo, ¿no? Porque nosotros promovemos pues el uso de la bici, Popayán es una ciudad que se presta para andar en bici, tiene un montón de problemas, pero digamos que el uso de la bici aporta a que esos problemas pues no sean mayores. Además porque el uso de la bicicleta, para contarle un poco a los televidentes, pues nos facilita un tema de recreación, sano esparcimiento, pero también como alternativa de transporte. De hecho, no tienen por qué saberlo, pero me movilizo con la bicicleta para todo lado. ¿Cómo se abre el espacio de la bicicleta en Popayán? Porque, bueno, entra a veces en contradicción uno con los gobernantes de turno en si hay políticas serias, si hay, digamos, esfuerzos y voluntad para poder hacer algo realidad. ¿Es posible que la ciudad se convierta en un escenario más propicio para la bicicleta? Aparte que es pequeña y se usa para ello, pero ¿es posible dar ese siguiente paso? Pues mira, yo creo que la ciudad, a partir de esos ejercicios ciudadanos, porque ahora no solamente se habla de los patojos, sino que hay un montón de colectivos que nacieron a partir de este ejercicio, que ruedan en la ciudad todos los días. Yo también creo que la política, la voluntad política está, o sea, se ha manifestado desde el inicio de la alcaldía del doctor César Cristian, pero ha faltado como la parte de la ejecución de esa voluntad. O sea, creo que se ha quedado como en la bici más como en la foto, como en mostrar algunas cosas, pero si tú vas a lo concreto no han pasado muchas cosas. Entonces creo que falta es como ese clic que nos despierte para empezar a ejecutar esa voluntad política que yo sé que existe. Porque además, Paola, eso también se trata de que los ciudadanos construyan ciudad, parece redundante, pero creo que es la única forma, ¿no? Es decir, eso es como si usted tuviera que pedirle permiso a alguien para sacar su bicicleta. ¿Cómo construimos una ciudad amable a partir de la bicicleta? Mira, la persona que se sube a la bicicleta se vuelve mejor peatón, mejor conductor, mejor ciudadano. O sea, el que se sube a la bici tiene la posibilidad de ver a todos los actores de la movilidad en la ciudad. Entonces, cuando tú empiezas a pedalear y empiezas a entender la dinámica de la ciudad, a entender que hay que respetar las normas, a que no hay que subirse a los andenes, a que hay que darle paso al peatón, todos estos ejercicios construyen ciudad. Entonces, no es solamente como la bici, no es solamente pedalearla. O sea, la bici te abre un montón de posibilidades súper bonitas. ¿Eso es lo que han construido ustedes a través del ciclopaseo de los patojos? ¿Qué han podido tejer alrededor de la bicicleta? Sí, nosotros, como te decía, promovemos el uso de la bici como medio de transporte, también como deporte, como medio sustentable. Pero también, digamos, hacemos mucho énfasis en la seguridad vial, en que los ciclistas aprendan a usar el casco, que aunque no es obligatorio porque las leyes colombianas no obligan al ciclista a usar casco, pues nosotros lo promovemos porque en mi caso a mí el casco me ha salvado la vida muchas veces. Entonces, que vayan con sus implementos visuales, que nos puedan ver en la noche, tener nuestras luces. Entonces, esto es un ejercicio que durante estos dos años hemos venido trabajando y que yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso. O sea, ahora hay mucha más gente montando en bici y hay mucha más gente responsable montando en bici en Popayán. Es una cita infaltable los jueves. La gente llega aquí al parque, aquí en la esquina de la alcaldía, se reúnen fácilmente 50, 80 personas, hasta más de 100, he contado yo en el ciclopaseo de los patojos. Digamos, ¿quiénes tanto vienen a participar de un ciclopaseo de los patojos? ¿Quiénes salen? Bueno, pues es bellísimo porque al ciclopaseo vienen ciclomontañistas, vienen ciclistas de ruta, vienen familias, vienen niños, vienen personas de la tercera edad. Nosotros tenemos una filosofía y es que es un ciclopaseo. O sea, mucha gente dice, no, pero es que van muy despacio y paran mucho y no sé qué. Pero precisamente ese es nuestro ejercicio, invitar a la gente a que se anime a andar en bici. Entonces no podemos ir a toda, no es una carrera, entonces vamos pendientes, nos vamos cuidando entre todos. O sea, hacemos un equipo con toda la gente que viene. O sea, como mire, vamos a proteger a los niños, listo, quienes nos van a ayudar hoy con los bloqueos de las vías. Entonces es una cosa que, si bien somos un grupo pequeño los que durante la semana organizamos la salida, al final el ciclopaseo es un éxito porque es participativo y son los ciudadanos los que hacen ese ciclopaseo. Bueno, aquí se ha venido haciendo un ejercicio desde la Administración Municipal, que es la Mesa Municipal de la Bicicleta. Que ha integrado algunos colectivos de ciclistas también alrededor de lo que significa la bicicleta para Popayán, o lo que debe significar para la capital del departamento del Cauca. Usted ha planteado que hay una voluntad que está ahí manifiesta, pero que hay que ir dando pasos reales. Entonces, ¿esos pasos reales en qué se deben traducir, Paola? Usted que está pedaleando la bicicleta todos los días, aquí los televidentes ven que tienen casco aquí para protegerse. ¿Cuál es el paso real que se debe ver? Sí, yo creo que debe haber un canal de comunicación, que es lo que nos hace falta. Creo más que es la Administración la que debe buscar a los colectivos para trabajar con ellos. Y tratar de encontrar esos espacios y esos horarios en las actividades que tenemos los colectivos. No los colectivos ir a sentarnos allá a esperar a que nos atiendan. Porque finalmente el poder ciudadano es el que mueve. Entonces, pienso que ahí hemos fallado de parte y parte. Como la comunicación y como podernos poner de acuerdo con el objetivo que tenemos nosotros desde la ciudadanía y ellos desde la Administración. ¿Es posible crear algo concreto? Porque la pregunta que muchos ciudadanos se hacen, bueno, una política pública para el caso de la bicicleta acá. Digamos, ¿cómo debe avanzar eso? Para que no se diluya en el tiempo, que es lo que a veces pasa siempre, ¿no? La participación. O sea, no se puede seguir hablando de una mesa de la bicicleta exitosa donde no se incluyan a los colectivos y a los ciudadanos. O sea, es imposible. O sea, termina siendo simplemente un ejercicio de la Administración. Entonces, si nosotros como ciudadanos, como ciclistas, como los que pedaleamos todos los días la ciudad, pues no nos vemos integrados a este proceso. ¿Cómo? ¿Qué podemos aportar? Nada. Nos van a dejar siempre por fuera. Entonces, pues la idea es esa, que ahora se vienen muchas cosas bonitas para Popayán, pero hay que trabajarlas de lado y lado. ¿Cuál es el llamado entonces, Paula, a los ciudadanos que quieren participar de los ciclopaseos, que quieren ver otra ciudad? Porque uno, manejando bicicleta, se da cuenta que hay otra ciudad también y que es posible además conocer las cosas que uno nunca ve en la ciudad. ¿Cuál es el llamado ahí a la gente que quiera salir un jueves a las 7 de la noche, 7.30 aquí en el Parque Caldas, e irse a recorrer la Ciudad Blanca? Sí, la cita pues es todo, son todos los jueves a las 7 y media aquí en el Parque Caldas, aunque llueva, estamos acá firmes. La idea es que conozcan la ciudad, que siempre llegamos a lugares donde a veces de pronto uno solo no iría, o sitios que a veces pues tienen sus problemáticas y digamos no es tan fácil acceder a ellos. Pero nada, la cita es para que se animen a pedalear, para que hagan muchos amigos, reconozcan la ciudad y aprendan un poquito también de cultura ciudadana, movilidad. ¿También hay una labor social, Paula? Yo he visto, porque no he participado en muchas, pero he visto que ustedes también tienen una mirada para gente que requiera una manita. Sí, ahora estamos organizados en un ejercicio muy bonito que se llama Popayán en Bici y es nuestra red de colectivos, digamos que nos hemos unido todos para trabajar por causas muy bonitas y me gusta pues esta oportunidad para hacer conocer lo que es el proceso de la Casa de la Bici, que es un grupo de personas muy chéveres que van a los barrios, digamos de escasos recursos o a veredas o sitios alejados donde no llega digamos la posibilidad de tener un mecánico a reparar bicicletas que llevan dañadas por cosas muy simples, entonces eso es bien bonito, entonces estamos unidos trabajando cosas, no solamente cosas de bicicleta, que eso es lo que también decía ahorita que la bici no es solamente pedalear, o sea hemos tenido actividades con otro colectivo de visita al asilo San Vicente a llevar cositas que a veces son necesarias, tenemos también la parte de la literatura, llevando cuentos para los niños a los parques, entonces claro, son un montón de actividades que la gente se puede unir. Pues Paola Cosme, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio en Reflexiones TV, hablándonos un poco sobre lo que son los, el ciclopaseo nocturno de los patojos, muchas gracias. No, a ti Rubén y pues nos vemos esta noche. Así es pues que pedaleen mucho en el caso de la bicicleta, mire hoy estamos del Parque Caldas, incluso tenemos un acompañante aquí a nuestro lado, porque el parque se usa también para eso, para charlar, para hablar, para comentar otras cosas en el caso de la ciudad de Popayán, así que no se olviden, la cita es de todos los jueves 7 de la noche, Parque Caldas, ciclopaseo nocturno de los patojos. A la ciudad no solamente hay que caminarla, también hay que pedalearla. Muchas gracias por vernos y escucharnos, los invitamos a que sigan en sintonía de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en el canal POM 99 de Cable Cauca, con ustedes el trabajo técnico a cargo de Luis Carlos Cerón, lo periodístico a cargo de Rubén Dario Zúñiga y la presentación y dirección a cargo de Héctor Aurelio Rodríguez. Muy buena noche.